Buenos días hermanos, San Lucas 2, 10 y 11, desde ya Feliz Navidad, verdad, porque en la tarde va a andar zapatón el hermano, amén, la hermana también, amén muchas gracias hermanos por estar en esta mañana, nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo San Lucas 2, 10 y 11, mis hermanos, San Lucas 2, 10 y 11, vamos en esta mañana mis hermanos a glorificar el nombre de nuestro Dios, San Lucas 2, 10 y 11, lo tenemos iglesia, amén dice así la palabra del Señor, la leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor, una vez más, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor, Padre, gracias de que os doy en esta mañana, por su amor, bondad, misericordia, gracias por el privilegio Señor, que me da de estar con mis hermanos Señor, a esta hora de la mañana, reciba la alabanza, la adoración, la gloria y la honra, por siempre, para siempre, gracias bendito Señor, por permitirnos estar Señor, bendito Dios, celebrando Señor, un acontecimiento que marcó la vida, Señor, nosotros no sabemos la fecha exacta, no sabemos bendito Dios, porque usted no quiso Señor, que nosotros celebráramos Señor, su nacimiento, Señor, usted quiso que conociéramos Señor, su vida y la resurrección, gracias bendito Señor, en esta mañana, enséñanos Señor, esas nuevas de gran gozo, bendito Dios, que usted nos ha regalado para el pueblo, bendito Señor, todo aquel que cree, gracias bendito Señor, la alabanza, la adoración, la gloria y la honra, le pertenecen a usted, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, háblenos, denos Señor un espíritu bendito Dios, que nos ministre Señor, denos un espíritu Padre, sensible Padre, a entender Padre la gloria, que es lo que quiere usted de nosotros Señor, gracias bendito Señor, quédese con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, oramos, amén, amén y amén, tome su asiento hermana. Nuevas de gran gozo, dice la palabra, nos ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, decía mis hermanos hace una semana y le decía, que bien bonito mis hermanos a nosotros o a la sociedad, verdad, que la Navidad mis hermanos si fuera de Dios, si fuera bíblica, no la celebrara el mundo, los apóstoles nunca celebraron mis hermanos el nacimiento, los apóstoles, los profetas mis hermanos, nadie, la iglesia primitiva, nadie celebró el nacimiento, los apóstoles mis hermanos no lo hicieron, no nos era la referencia del nacimiento mis hermanos de nuestro Señor Jesucristo, si usted se fija el libro de los hechos que habla del nacimiento de la iglesia, si usted se fija el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que escribió mis hermanos, la mayoría del Nuevo Testamento, en ningún momento menciona mis hermanos, en ningún momento dice, celebremos el nacimiento de Cristo, en ningún momento, mis hermanos si fuera de Dios, el mundo no lo celebraría, si fuera mis hermanos la Navidad de Dios, no la celebraría porque el mundo no quiere nada con Dios, es un acontecimiento mis hermanos comercial, es un acontecimiento mis hermanos que se celebra, mis hermanos y hay también mentiras mis hermanos de que se dice que hace referencia al árbol mis hermanos de Tamuz y esas cosas aparecieron mis hermanos, que 300, 400 años, algunas de esas que mencionan algunos, 400 años después de Jesucristo, que no tienen nada que ver, son tradiciones, algunas mis hermanos se asemejan, se parecen, mis hermanos, la historia usted y yo no la podemos comprobar, verdad, pero si podemos comprobar lo que dice la Biblia y nosotros tenemos que apegarnos mis hermanos a lo que la palabra del Señor nos dice, yo sé mis hermanos que tampoco vayamos a salir diciendo, ah pero es que la Navidad es pagana, no, si usted mis hermanos piensa de esa manera, no agarre la guinaldo que le dan, no vaya a hacer cena, verdad, no esté celebrando, usted guarde, se vaya a acostarse mis hermanos y guarde su pureza, no seamos tampoco así hermano, por qué razón, aprovechamos para disfrutar, para estar en familia, pero es importante que usted y yo sepamos mis hermanos que ser cristiano no se trata de ser una mejor persona, ser cristiano no se trata de ser una mejor persona, no, porque usted se puede forzar, el hombre mis hermanos cuando la mujer lo va a dejar, trata de cambiar, cuando ha sido descubierto mis hermanos en algún acto que no ha sido correcto, el hombre trata de cambiar, la mujer trata de cambiar, el hombre mis hermanos cuando esté en la cárcel, la persona cuando esté en la cárcel, mis hermanos trata de cambiar mis hermanos para al salir verdad y fingir que es una nueva persona, mis hermanos cristianismo no se trata de ser una mejor persona, porque también el persona que está enferma mis hermanos hace promesas y dice cuando salga voy a hacer esto, voy a ir a la iglesia, voy a estar allá y no está aquí hermano, ni muchos han sido sanos y no están en la iglesia, pero si se esforzaron por ser mejor personas, hay personas mis hermanos que cambiaron si su vida, pero por no ir a la cárcel de nuevo, hay personas que cambiaron mis hermanos porque saben mis hermanos que la enfermedad está cerca, no se trata el cristianismo de ser una mejor persona, sino una nueva persona, cristianismo mis hermanos es ser una nueva persona por la gracia del Señor, no por nosotros, no porque yo ahora voy a una iglesia, soy una nueva persona, soy una nueva criatura, no, 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 mi hermano sino que es a través de la gracia del Señor, la gracia del Señor, que estamos usted y yo en este lugar por la gracia del Señor, por quien estamos, por la gracia del Señor, no porque nosotros merezcamos, no porque nosotros tengamos una vida y que Dios diga nombre, este lo voy a poner en la iglesia porque este va a ser el santo, no, no, no hermano, su gracia, su gracia nos ha abrazado para que nosotros estemos en este lugar, es a través de la gracia y a través del Espíritu Santo mis hermanos, que nosotros estamos acá, vida cristiana no se trata de ser una mejor persona, sino una nueva persona, la vida de Jesucristo mis hermanos, atención, la vida de Jesucristo es el modelo a nosotros a seguir, usted no va a seguir mis hermanos, la tradición, el pastor, usted no va a seguir al hermano, a la hermana, líder, no, la vida de Jesucristo mis hermanos, es el modelo a seguir para nosotros los creyentes, cuando usted en la vida cristiana mis hermanos, y oiga ponga atención esto hermano, cuando usted y yo mis hermanos bajamos la mirada y en tu vida cristiana ya empezas a ver que hizo fulano, que hizo la fulana, cómo vive fulano, cómo vive fulana, que fulano es de dos caras, actúa así en la iglesia y actúa afuera de otra manera, hermano, cuando usted ya bajó, la mirada va por mal camino, usted no ha venido mis hermanos a ver quién mejora, quién avanza, no, 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 deje la vida privada de ellos, cada uno va a rendir cuentas hermano, cada uno va a rendir cuentas y usted no caiga en el error, en el error hermano, si el hermano cambia, de qué le sirve a usted, si el hermano cambia, de qué le sirve a usted, en qué le ayuda a usted, en nada, nos ayuda a cambiar nuestra vida mis hermanos, por eso no bajen la mirada, hermano lindo y querido, creer y seguir a Jesús nos cambia la vida, creer y seguir a Jesús nos cambia la vida, el modelo es Él, la mirada en Él, cuando seguimos y creemos en Jesús nuestra vida cambia en los valores de la vida y en los objetivos de la vida, los valores ahora son otros mis hermanos, los que tenemos antes para nosotros mis hermanos los valores eran distintos mis hermanos, ahora mis hermanos son nuevos, que agradan a Dios, si, antes mis hermanos en nuestra manera de pensar como seres humanos, como hombres, verdad, ah decía, verdad, el hombre entre más mujeres tenía era más hombre, cuando llegamos al evangelio entendemos mis hermanos que hombre es aquel que es responsable con una mujer y vive para ella y agrada para ella, igual la mujer, pero cambian los valores, muchas personas mis hermanos quieren tener un nuevo comienzo mis hermanos para ellos, para la familia, para los hijos, pero no quieren nada con el Señor, muchos mis hermanos quieren vivir una eternidad con el Señor y no quieren venir al culto, muchos mis hermanos quieren que Dios cambie la vida, mis hermanos de la mujer, del hombre, pero donde están, muchos mis hermanos anhelan ir al cielo a la hora de morir y creen que por ponerle la plaquita a mis hermanos aquí descansa en paz, van al cielo, quiero decirle que no mi hermano lindo y querido, muchas placas de esas que dice aquí descansa en paz, la persona no está descansando en paz, no quisieron nada con Cristo, si, pero Dios en su gracia, en su misericordia, amén, si, pero es que movió la pestaña cuando, ya estaba en el hospital en la última hora y decía, decía, hermano, mueva la pestaña, si usted me está oyendo y me voy a la pestaña, la Biblia no dice que mueva la pestaña, la Biblia dice que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo, dejémonos de paz hermano, y estamos creyendo un montón de cosas que la Biblia no dice, pero la gracia de Dios, esa es la de él, pero la Biblia mis hermanos nos enseña, eso es para aquel mis hermanos que en un accidente llegó un cristiano y oró por él, pero usted está vivo y coleando y que usted no venga a la iglesia, ¿a qué Dios alaba usted? yo amo a Dios, no se congrega, yo amo a Dios, no leo la Biblia, yo amo a Dios, no gana alma, yo amo a Dios, no estamos sirviendo, yo amo a Dios, hermano, dejémonos de tonteras, ¿a cuál Dios estamos creyendo? los locutores de la radio mencionan a Dios, los políticos mencionan a Dios, ¿a cuál Dios hermano? la Biblia nos manda a obedecer la palabra, la Biblia nos manda a mis hermanos a congregarnos, entonces ¿a cuál Dios? no quieren nada con Dios, entonces ¿a cuál Dios alaban? y la gente sigue engañada, mis hermanos, el Señor vino a mis hermanos a enseñarlo a modelar la vida, no modeló la vida, que debemos de seguir, y la vida del Señor no es fácil, así que, si Dios lo ha bendecido a esta hora de la mañana, o a esta hora del día, mis hermanos, quiero decirle, que Dios no ha venido a darte cosas, Dios ha venido a salvarte, a perdonarte, a darte vida eterna, que Dios te quiera sanar, su soberanía te puede sanar, o no te puede sanar, si ya te sanó a ti, dale gloria a Dios, nunca te solté de él, nunca te aparté de él, si Dios ha hecho milagro, amalo, seguilo, honralo, servile, y no te aparté de él, en ningún momento, porque pudiste recibir el milagro del Señor, como muchas personas han recibido el milagro del Señor, y no están en los caminos del Señor, pero es que yo creo Dios aquí, Dios no manda que seas desagradecido, él se fijó en aquellos días que había sanado de lepra, y dijo, y solo uno ha regresado, él se fija, y estamos creyendo cosas que la Biblia no dice, hermano lindo y querido, y a todos le decimos amén, y se aparece alguien haciéndonos la licuadora, la limpia mis hermanos, allá va el hermano, allá va la hermana, es que ese pastor, es que esa hermana ora, lejamos la Biblia, ¿crees que Dios te hable? lee la Biblia, y Dios te va a hablar a tu mente, a tu corazón, oí la predicación, congregate, alimentate de la palabra, alimentate de la oración, que Dios te guíe en su alma, a través de un ayuno, hermano lindo y querido, mucha gente, mis hermanos, están ciegas, a la necesidad de Cristo, muchas personas, están ciegas, a la necesidad de Jesucristo, como le decía, quieren una eternidad, con el Señor, y no quieren estar en la iglesia, dos horas, dos horas dije, no quieren estar acá, en un culto, y quieren una eternidad, quieren mis hermanos, estar en la iglesia, y no quieren cantar aquí, quieren estar en el cielo, y no quieren cantar aquí, queremos el milagro de Dios, hermano, muchas personas, están ciegas, a sus propios defectos, miren los defectos, de medio mundo, mis hermanos, de medio mundo, de medio mundo, fulano hace otro, fulano hace otro, hermano, y nadie, se está fijando, en sus propios defectos, la Biblia, mis hermanos, no te habla, para ver los defectos, de los demás, la Biblia, nos habla, para ver nuestros propios defectos, cuando tú, mis hermanos, empezás a ver, los defectos, de los demás, te volviste, es un religioso, y quitaste la mirada, del Señor, porque la palabra, viene para hablar, a mi vida, para cambiar mi vida, para enseñar mi vida, para crecer en, para crecer en mi vida, personal, espiritual, familiar, laboral, Dios me enseña, cuáles son las nuevas, de gran gozo, que el Señor vino a dar, mi hermano, la primer nueva, de gran gozo, que el Señor vino a dar, es un nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento, sin arrepentimiento, genuino y verdadero, no hay nuevo nacimiento, oiga, la primer nueva, de gran gozo, que el Señor vino a dar, es, un nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento, no llega a nuestra vida, mis hermanos, si no es, a través de un, arrepentimiento, genuino, y verdadero, arrepentimiento, genuino, y verdadero, si no, no hay nuevo nacimiento, todavía, seguimos contando, las cosas que hacíamos, que desagrazaban a Dios, que deshonraban a Dios, y las contamos, con gran gozo, nombres, y que a mí, no había mujer, que no se me fuera, y las contamos, de esa manera, tu corazón, tu vida, no tiene arrepentimiento, porque eso nos debería dar vergüenza, porque deshonramos a Dios, deshonramos a la familia, deshonramos la palabra, hermano, hechos 3.19, así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, oiga, lea conmigo, hechos 3.19, así que arrepentidos y convertidos, arrepentimiento es primero, y luego la conversión, así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados, vuestros pecados, para que vengan de la presencia, del Señor, ¿qué? no dice ropa, hermano, no dice canastas, ¿está conmigo? y deje de estar renegando, el viernes, oré, por las personas injustas, que están renegando, contra Dios, porque no, les ha dado bendición, para este tiempo, y todo el año, te ha bendecido, ¿sí? eso es injusto, mis hermanos, que porque no tenés, para, 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 para hacer una cenita, anda a comprar, una pieza de un pollo, y te la comes en la noche, creo que va a estar abierto, don pollo, ni para un pan, que me ha dado Dios, y el que te ha dado allí, dos te dio la hermana, hermano lindo y querido, no seamos injustos, dice la palabra, así que arrepentidos, y convertidos, mi hermano, no puede haber, un nuevo nacimiento, mis hermanos, si no hay arrepentimiento, verdadero, el cristiano, mis hermanos, tiene que tener, un arrepentimiento, verdadero, delante de Dios, delante de mí, no, porque eso, mis hermanos, sería fingir, mostrar una cara, delante de la congregación, mostrar una cara, delante del pueblo, pero delante de Dios, que conoce la verdad, seguimos siendo los mismos, mis hermanos, la lengua, la tenemos del mismo tamaño, mis hermanos, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, elevado, mis hermanos, hermano lindo y querido, para que haya, un nuevo nacimiento, Dios nos dio, nueva de gran gozo, y la primera nueva de gran gozo, es el nacimiento, pero si no, hay arrepentimiento, no, hay nueva de gran gozo, primera de Pedro, mis hermanos, 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice primera de Pedro, 1.23, siendo renacido, no nacido, renacido, ya naciste como humano, pero ahora hay que renacer, al espíritu, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? por la palabra de Dios, que vive, ¿por qué nacimos? por la palabra, no por estar bailando, escuela bíblica, le he puesto un reto, mis hermanos, si, adaptarse, a lo que podemos, no me interesa, la piñata, el pastel, el regalo, me interesa, la palabra, porque la palabra, le va a ayudar al niño, cuando sea adolescente, cuando sea adulto, no el pastel hermano, el pastel lo puede comprar en la tienda, en el súper, y el pastel de nada, te ayuda hermano, la piñata de nada, te ayuda, en el momento difícil, la palabra, si te va a ayudar, y queda grabada, aquella palabra, aquella clase, que te dio la maestra, que te dio el maestro, y que lindo se sienten mis hermanos, y los maestros de escuela bíblica, mis hermanos de hace tiempo, son los nuevos, se sienten tan contentos, que le digan, usted me dio clase, y nunca se me olvida, las exhortaciones que me daba, nunca se nos olvida, porque es la palabra, mis hermanos, no es el baile que hagamos, no es la chonguenga que hagamos, no es la emoción que le metamos, mis hermanos, hermano lindo y querido, siendo renacidos por la palabra, por la palabra, viene el arrepentimiento, porque nosotros necesitamos predicar la palabra, necesitamos predicar la palabra, necesitamos predicar la palabra, necesitamos predicar la palabra, la palabra es lo único, que te va a ayudar en el momento difícil, porque la palabra es Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, la palabra, Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan 3.3, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios, cuando viene el arrepentimiento a tu vida, mis hermanos, recibís a Jesús en tu corazón, buenas nuevas, para un nacimiento, para un nuevo nacimiento, pero eso sucede por arrepentimientos, por arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento, hermano, Jesús no buscaba que Nicodemo naciera nuevamente, de su mamá, Nicodemo le dijo, como puede un hombre, San Juan 3.4 y 9, 4 y 9, Nicodemo le dijo, como puede un hombre nacer siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez, al vientre de su madre, respondió Nicodemo y le dijo, como puede hacerse esto, Nicodemo no entendía, muchas veces también, el pueblo cristiano, está creyendo que por venir a la iglesia, es cristiano, el pueblo cristiano, también está creyendo, que porque tiene una Biblia, es cristiano, el pueblo cristiano, también está creyendo, mis hermanos, que porque le pongan una placa, en epitafio, aquí descansen en paz, está en el cielo, mentira, si se lo vuelvo a repetir, y se lo voy a insistir, mucha gente, seres queridos, amados, padres, hijos, están en el infierno, porque no, que hicieron nada, con Jesucristo, no, pero es que mi mamá era buena, mi papá era bueno, mi abuelo era bueno, nadie va al cielo por bueno, nadie, gracias, nadie, nadie, nadie hermano, la Biblia no dice, que sean buenos, hermanos, al contrario, no por obras, para que nadie, se gloríe, dice la palabra, hermano lindo y querido, Jesús no buscaba, mostrar, mis hermanos, lo que Jesús quería, cuando le dijo, cuando le dijo, o sea, es necesario nacer nuevo, un nuevo comienzo, con Cristo, un nuevo comienzo, con Cristo, por eso se llama nuevo nacimiento, y esas son las buenas nuevas, que dijo el Señor, mis hermanos, allá, en la palabra que leímos, donde dice, pero el ángel, les dijo, no temáis, porque aquí, o estoy, nuevate gran gozo, que serán para todo el pueblo, y la nueva te gran gozo, mis hermanos, es el nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento, no puede venir, sin arrepentimiento, no basta, con una profesión, de fe, profesión, de fe, cuando vamos, a ganar almas, y oramos, con la persona, o una profesión de fe, que hacemos en la iglesia, que se levante el hermano, la hermana, y va a orar por el nuevo, va a orar por el que nos visita, y oramos, y ora, y es cristiano, no, tiene que encontrarse con Dios, si, hay un tiempo, que nos encontramos con Dios, esa es la conversión, cuando te decís, Señor aquí estoy, muchas veces ha sido en la cárcel, muchas veces ha sido en el hospital, muchas veces ha sido, cuando ya la mujer te deja, o el marido te deja, o cuando ya no puedes en algo, tenés que doblegarte al Señor, y allí es donde te encontrás con el Señor, disfrutas su presencia, disfrutas su amor, porque con pisto en la bolsa, mis hermanos, gracias Dios, ¿cuál Dios? porque si fuera el Dios verdadero, estuviéramos congregando, no estuviéramos en una iglesia, estuviéramos sembrando, compartiendo de lo que Dios ha dado, para seguir predicando el Evangelio, para llevar el ministerio adelante, ¿sí? ¿cuál Dios, hermano? nos gusta, mis hermanos, el Dios de la Navidad, el niño que lo ponemos al pie del arbolito, porque es bien bonito, lo ponemos allí, ahí está la Virgen María, ahí está José, está la vaca, y está el burro, la señora se emociona, y están allí, mis hermanos, pues sí, y lo ponemos, y de ahí, la casa, el trabajo, que un día Dios te dio, lo empezamos a deshonrar, y ahí está el niño, porque es bien bonito, él no pide nada, él no exige nada, ahí ponemos al niño Dios, Dios no, la Biblia no dice nada, de darle gloria, y honra al niño Dios, Dios, hermano, nos ha nacido, para darnos nuevas, de gran gozo, y cuál es esa nueva, el nuevo nacimiento, que necesitamos, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva temporada, quién me puede ayudar, en ese nuevo nacimiento, mis hermanos, nos puede ayudar, dice la palabra, en Efesios 6, 17, 18, Efesios 6, 17, 18, y tomad el yelmo, el casco, y tomad el casco, de la salvación, y la espada, del espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo, y con toda oración, y súplica, en el espíritu, oiga, y velando en ello, con toda perseverancia, y súplica, por todos los santos, que me puede ayudar, mis hermanos, que me puede ayudar, en ese nuevo nacimiento, tomar el casco, el yelmo, de la salvación, dice la palabra, que nos pongamos, el casco de la salvación, Cristo ha venido en mi vida, Cristo está en mi vida, ahora soy hijo de Dios, ahora pertenezco a la familia del Señor, el casco, que mi mente, que mi cerebro, esté lleno, de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, tomar el yelmo, el casco de la salvación, y la espada, el espíritu, que es la palabra de Dios, llenarme de los pensamientos de Dios, llenarme del conocimiento de Dios, de las promesas de Dios, y la palabra, la espada, la Biblia, pelear con la Biblia, pelear con la espada, no que vaya a agarrar bibliazos, a la mujer o al marido, no, 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 no que vaya a dedicar textos al marido, verdad, aquí dice, mira los adultos y los fornicarios, no heredarán el reino de los cielos, la Biblia no está mandando eso, la Biblia es contrario, dice, al hombre que no conoce a Dios, que sea ganado por el testimonio, de la mujer, no que lo vaya a insultar con la Biblia, ni le regale versículos, hermano lindo y querido, el nuevo nacimiento, llénese de la mente, de la promesa del Señor, y pelee con la palabra, no pelee con sus fuerzas, conozca la palabra, lea la palabra, vea que dice la palabra, es un problema, la Biblia tiene respuesta, para todas las necesidades, hermano, y orando en todo tiempo, dice Efesios, mis hermanos, 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica, en el Espíritu, no darle órdenes al Señor, no aquí Señor, te traigo, la lista de comprados, la lista de necesidades que tengo, ojalá te pures Señor, no, 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 son súplicas, en el Espíritu, si, no esas oraciones, que hacemos hermano, Señor bendecí mi camino, amén, eso no es oración hermano, perdóneme, eso no son oraciones, eso no son oraciones, o nos gustan las oraciones, que encontramos en las redes sociales, y las compartimos, primero, esa oración no era suya, quizás la dijo alguien, que estaba pasando necesidad, pero no es suya, tiene que salir tu oración, en el Espíritu, de tu corazón, de tu alma, de tu sinceridad, de tu sinceridad, decirle Señor, estoy pasando por este problema, ayúdame, y cuando hayas salido, no te olvides de ser agradecido, porque el pueblo de Dios, se vuelve desagradecido, de todo lo bueno que ha sido Dios, nos volvemos desagradecidos hermano, hermano lindo y querido, buenas nuevas, de gran gozo, nos han nacido en la ciudad de David, para darnos nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo, número uno, nuevo nacimiento, nuevas de gran gozo, una nueva vida, un nuevo nacimiento, viene una nueva vida, Romanos 6, 4, porque somos sepultados, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo, resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros podemos, así nosotros andemos, en vida nueva, en vida nueva, ¿cuál es la nueva de gran gozo? vida nueva, número uno, nuevo nacimiento, vida nueva, cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios te transforma el chip, Dios viene mis hermanos a tu vida, te abre el entendimiento, te da el conocimiento, y empezás a ver mis hermanos, que aquello que tú decías, que era placer, que era vida, mis hermanos, empezamos a ver, que aquellos mis hermanos, que nosotros llamamos vida, disfrute, una vida, nos damos cuenta mis hermanos, que delante de Dios, como dice la palabra del Señor, era pecado, ¿cuántas cosas usted y yo hicimos, creyendo que eran buenas? ¿cuántas cosas hemos hecho en la vida, creyendo que son buenas, y delante de la palabra, y delante de Dios, son pecado? ¿si? los mandamientos están allí, resumidos, 613, prohibiciones resumidas, en 10, y luego Jesús la resumió, en 2, los 10 mandamientos, honrarás a padre y madre, no matarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni al marido, de tu prójimo, prójima, son mandamientos, no robarás, no matarás, no pasto, yo nunca he matado, hermano lindo y querido, nueva vida, mis hermanos, porque somos sepultados, juntamente con él para muerte, sepultados, venimos nosotros, practicamos el bautismo, no es el bautismo, el ritual, que hacemos mis hermanos, el pastor viene, te meten en la agüita, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida, no es el ritual, no es el acto, en lo que pasa en tu corazón, ese es el verdadero bautismo, cuando ya estás muerto, mis hermanos, que no, mis hermanos, te afecta, que la vieja chambrosa, está hablando de ti, que te están acusando de esto, que el marido, mis hermanos, te acusa de esto, que la mujer te acusa de esto, y tú sabes, que estás bien, que lo estás haciendo bien, que te estás cuidando, te estás portando, no es el acto, de meterte en el agua, es lo que pasa en tu corazón, sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida, o de otra manera, como lo dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, Galatas 2.20. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, y pedía cartas, y arrastraba a los cristianos, los amarraba de los pies, y los arrastraba, hombres, mujeres y niños, que eran creyentes, pero un día lo detuvo el Señor, y le hizo dos preguntas al Señor, cuando lo detuvo, que cayó en tierra, la Biblia no dice, si en caballo, camello, la Biblia dice, que cayó en tierra, fue su orgullo, del cual lo votó el Señor, y le hizo dos preguntas al Señor, ¿quién eres Señor? y la otra pregunta, ¿qué quieres que haga? esa es, una nueva vida, un nuevo nacimiento, y una nueva vida, Pablo vivió, un nuevo nacimiento, y una nueva vida, ¿quién eres Señor? el nuevo nacimiento, te lleva, a creer, conocer más de Dios, y la nueva vida, a servirle a Dios, la nueva vida, te lleva a honrar a Dios, la nueva vida, te lleva a agradar a Dios, Galatas 6.15, Pablo dice, el mismo Pablo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, vale nada, ni la incircuncisión, sino, una nueva creación, eso es lo que vale, dice Pablo, ni la circuncisión, porque en el pueblo, el pueblo de Israel, tenía que hacerse, había que circuncidarse, quitarse la carnita, del prepucio, del miembro del hombre, quitarle la carnita, el pellejito, y eso se le llamaba, la circuncisión, que tardaba, en sanarse unos siete días, Dios lo había establecido, por una razón, porque, mis hermanos, aumentaba las defensas, en el cuerpo humano, en el hombre, aumenta la defensa, contra enfermedades venéreas, Dios lo tiene todo planeado, pero eso dice Pablo, eso es una operación, eso no vale nada, si sos circunciso, o no, si sos circuncidado, eso no vale nada, que está diciendo, la religión, no vale nada, las tradiciones, no valen nada, los ritos, no valen nada, las fechas, no valen nada, los sacerdotes, pastores, no valen nada, las buenas obras, no valen nada, sino, una nueva creación, al cielo no se va, por lo que hacemos, por lo que damos, al cielo no se va, por lo que conocemos, de la Biblia, oiga, el brujo conoce la Biblia, el ateo conoce la Biblia, si, el socialista conoce la Biblia, el filósofo conoce la Biblia, no es por el conocimiento, es por una nueva creación, un nuevo nacimiento, que en el corazón del hombre, haya habido arrepentimiento, cuando viene el arrepentimiento, hay un nuevo nacimiento, cuando hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, el hombre que era yo, la persona que era yo, ha muerto, y ha nacido una nueva criatura, no por esfuerzo de hombre, sino por la gracia y el Espíritu Santo, que me transformó la vida, tercera nueva de gran gozo, mis hermanos, te cambia el nombre, te cambia el nombre, te da un nuevo nombre, Apocalipsis 2, 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, cada uno de nosotros sabe, de su salvación, yo no puedo decidir, por tu salvación, no puedo conocer, de tu salvación, porque es una relación, entre tú y Dios, cuando lo recibiste en tu corazón, el Señor puso, el Espíritu Santo, en tu interior, y ahora somos templo y morada, del Espíritu Santo, usted y Dios somos templo y morada, del Espíritu Santo, usted y Dios somos templo y morada, del Espíritu Santo, ¿por qué? porque ahora los sacrificios, los vamos a hacer nosotros, el sacrificio perfecto, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, perdón de pecados, y vida eterna, el regalo perfecto, pero ahora, ahora me toca a mí, ofrecer el sacrificio, vivo, santo, agradable, es lo que yo tengo que ofrecer en mi vida, vivo, es lo que yo me voy a esforzar, santo, que honre a Dios, y agradable, que sea de acuerdo, a lo que dice la palabra, yo soy el sacrificio diario, por eso dice la palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, nieguese a sí mismo, tome su cruz, cada día, y sígame, eso es lo que dice la palabra, por eso somos templo y morada, del Espíritu Santo, porque ahora me niego a mí mismo, todos los días, soy el sacrificio, que a mí mismo, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo, eso mis hermanos, y nos da un nombre nuevo, solamente usted sabe, mis hermanos, si es salvo, y muchas personas dicen, no, es que eso solo Dios lo sabe, y entonces, ¿por qué no se acercan a Dios, pues? Si solo Dios lo sabe, entonces, ¿por qué no nos rendimos a Dios? Pero ya la última hora, sí, ¿verdad? Va a querer que le pongan la plaquita, aquí descansa en paz, ni que le pongan mis hermanos, la caja que sea de oro puro, ni que hagan la misa, ni que le hagan el culto, ni que llegue el propio Papa, ni que llegue el Santo Melvin a predicarle, ay, que bonito eso, ni eso le salva, ni eso le salva, la gente está creyendo cosas que la Biblia no dice, nuevo tegrangoso, nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento, no puede suceder en la vida del hombre, del ser humano, sino a través del arrepentimiento, si el hombre escucha la palabra, se arrepiente, y viene a los pies de Jesús, hay un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento, da una nueva vida, y esa nueva vida, un nombre nuevo, Isaías 56, 5, yo le daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, eso es lo que dice la palabra, Isaías 62, entonces verán la gente, es tu justicia, y todos los reyes, tu gloria, y te será puesto, un hombre nuevo, que la boca de Jehová, nombrará, Hechos 11, 26, y se congregaron ahí, todo un año, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, se les llamó, cristianos, por primera vez, en Antioquía, porque Dios, es el único, que te da el nombre, más a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio, potestad, de ser hechos, hijos de Dios, los cuales dice, no son ejentrados, de sangre y carne, sino, de la voluntad, de Dios, tu vida cristiana, tu salvación, tu eternidad, solamente la puede conocer usted, usted conoce, su relación con Dios, usted conoce, como está su vida con Dios, yo conozco la mía, hasta el día de ahora, estoy seguro, de mi salvación, porque dice, hasta el día de ahora, que acaso se pierde la salvación, no, pero pierdo, mi relación con Dios, y mi comunión con Dios, ¿si? Pastor, no entiendo, pues entiéndalo, mucha gente, ha pasado, por las sillas, de nuestra congregación, no son bolos, no son personas malas, pero nunca Dios, estuvo en su corazón, y ahí debemos, de cuidar nosotros, si venimos a una religiosidad, a cumplir un rito, el día domingo, más que 24, voy a ir verdad, porque en la tarde, voy a estar bolo, voy a ir en la mañana, porque tengo que hacer el chumpe, verdad, y ya lo tengo preparado, el chumpe pastor, si, ya le di un cipac de cerveza, para que se ablande, y usted anda, la que anda blandita, señora, hermano lindo y querido, las buenas nuevas, que el Señor vino a dar, que dice la palabra del Señor, dice San Lucas 2, 10 y 11, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí, o estoy nueva, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor, la nueva, de gran gozo, nuevo nacimiento, nueva vida, y un nombre nuevo, llegaron los discípulos, contentos mis hermanos, de que los demonios, se habían salido, y ahí iba Judas, señor, fuimos, echamos los demonios, y salieron fuera, y el Señor les dijo, no se alegren, de que los demonios, se salgan de las personas, alegrense, de que su nombre, esté escrito, en el libro, de la vida, no nos alegremos, de las cosas, que podemos hacer, de como volamos, verdad, en la iglesia, de como oramos, de como ministramos, de como hacemos la cosa, alegrémonos, de que nuestro nombre, está, en los cielos, y un día, Cristo va a venir, por su iglesia, y nosotros, iremos, y cuando allá, se pase lista, a su nombre, yo feliz, responderé, vamos a orar, iglesia, vamos a orar, gloria al Señor, gloria a Dios, Padre, gracias, le doy, bendito Señor, por esta mañana, Señor, nosotros, no celebramos, su nacimiento, celebramos, el acontecimiento, de que el Dios, maravilloso, se hizo hombre, se humilló, dice la palabra, hasta lo sumo, para venir, nos enseñar, nuevamente, gran gozo, y esa nueva, te gran gozo, es un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento, a través del arrepentimiento, y ese arrepentimiento, nos lleva, al nuevo nacimiento, a una nueva temporada, a una nueva vida, y esa nueva vida, nos lleva, a tener un nombre nuevo, gracias, bendito Señor, gracias por este día, su amor, su bondad, y su infinita misericordia, gracias por el privilegio, Señor, de estar en su casa, Señor, en esta temporada, que no es la fecha, que no es la fecha, amén, pero nosotros, Señor, nos sentimos contentos, de que usted vino, a la tierra, se hizo como uno, de nosotros, Señor, para enseñarnos, el camino, su vida, es el ejemplo, para nosotros, seguirla, Señor, la vida cristiana, no es fácil, la vida cristiana, Señor, es de obediencia, a la palabra, la vida cristiana, es de sometimiento, la vida cristiana, es de seguirle, la vida cristiana, es de honrarle, la vida cristiana, es de exaltar, su nombre, sobre todo nombre, gracias, bendito Señor, por las cosas que hace, las que sigue haciendo, gracias por darnos la vida, gracias Señor, por darnos la palabra, para entenderla, para seguirla, para amarla, y servirla, gracias, Señor, por un año más, que podemos celebrar, Señor, nosotros, la salvación, el perdón de pecados, y la vida eterna, que usted nos ha regalado, no por nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por lo que hacemos, sino por su gracia, su misericordia, y su santo espíritu, en el nombre de Jesús, Amén.